Llego al hipódromo, estaciono el coche y lo long way ¡POLO! Dije, pues es lógico, cabrón 35 programas en vivo 33 en el show de las estrellas 7 con Memo Ochoa 10 años trabajando en este pinche changarro Una temporada cada año en Marrakech a veces hasta dos Que empieza a bajar la gente, traete el pinche polo y otra vez para arriba Ahí se mantiene el pinche lugar Y uno que otro cabrón me ha de conocer, ¿no? Y a mí me han hecho muchos regalos, casas, coches Pero el único que funciona es mi flair de paper made, de veras Porque tiene una madre que avienta la pinche tinta así para adelante, muy bonito Saco la pluma para el autógrafo del güey Se me acerca y me dice ¡Ya paga, hijo de tu madre! ¡Ya! Dije, ¿sabes qué? Ya no me hables así, cabrón, ya soy famoso Ya no me puedes pedir las cosas así, por lo que más quieras, ya no Digo, si te pago, déjame salir ¿Dónde puedo ver las carreras? Como lo que soy, cabrón Como un señor Dijo, no, vete al derbi que está de poca madre Y de veras, ¿qué lugar? Varios pisos, sus mesas, sus sillas Entro y luego, luego, la gente ¡Mire, ese es Polo! ¡Eres Polo, Polo! Y yo, humilde, cabrón Pues yo, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Señora, ¿cómo estás? Gracias Oiga, que el feliz... Gracias, muy amable Se me acercó un chavito con... Tres años de edad con la mano llena de crepa, de cajeta, ¿no? Me agarra el... ¡Tú eres Polo, Polo, Polo! Que tú chinga a tu madre, madre, madre Oye, una cosa es la humildad Y otra cosa es que te embadurne en todo de cajeta Por el amor de Dios, ¿no? Llego, me siento en una silla que estaba junto a una mesa Se me acerca un cabrón Fíjate, cuando es uno de mentalidad, en chinga, ¿no? Pantalón negro, camisa blanca, filipina blanca Corbata negra, servilleta colgada Bloque en la mano, pluma en la otra Dije, este cabrón es mesero ¡La sagacidad de la mente, ¿no? Se me acerca el güey y me dice ¿Don Pedro? Le dije, no, Don Polo ¿Campechano? No, capitalino Dice, ¿qué va a tomar el señor? Le dije, por ahí hubiera usted empezado ¿Hay champán? Dijo, por supuesto, señor Hasta francés hablan los güeyes, ¿no? Tenemos un muerto de Chandon, Don Periño, Cristal Y dije, ok, 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 ok Deme una botella de sidral, haga Y haga de cuenta que es champán, ¿no? Ya me trajo mi pinche refresco No le podía ayudar el trago de los brindis Ya me la llevaba yo a la boca Y, salud, salud, salud Otra vez, salud Y yo con una pinche sed, salud, salud Estuve a punto de pedir unas papas fritas Salud, 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 salud Hasta aquí, de plano, me valió madre Me metí debajo del mantel Y, órale Se me acerca otra vez el mesero Y me dice ¿Le va a meter algo a los caballos? Y le dije Perdón Dije, no venía yo preparado, pero Si es a huevo usted Tráigame al animal Y yo Me trepo una silla, una mesa Y me vale madre Ese animal de aquí se va a feliciar relinchando El cabrón No señor, si les va a meter una lana Le dije Ah Siempre traigo el cambio En esta bolsa saqué 250 mil Dólares Se los doy Le digo Métaselos al 5 en la próxima Y dice Si quieren me los meto de una vez, jefe Dije No, no, no Al caballo número 5 en la próxima carrera Se fue el tipo Me trajo mi comprobante, ¿no? Llega Y de repente el anunciador oficial Ya ves que siempre hay un güey que anuncia, ¿no? Están sobre la pista Los caballos de la cuarta Primera, trifecta y exacta Para selección 5 y 10 Se dirigen ya a la barrera del arrancadero El 6 con medio kilo de más El 9 con medio kilo de más Los demás en el peso Y ahí van los caballos con una hueva Todavía otro güey los iba agarrando Y dije ¿Cuándo chingados van a correr estos caballos? Y un pinche screen clincado arriba Y dije ¿Te vas a matar, cabrón, hombre? ¿Cómo permiten un niño ahí, hombre? Cerca de la barrera Y en eso Y el de la trompeta no falla El cabrón, ya sabes, ¿no? En la barrera Ahí güey Todo listo Arrancan Arranca Cotex En el número 1 En el 2 Staying free En el 3 Carefree En el 4 Futura Tampax En el número 5 Hasta atrás Activa Ahí viene Cotex A la cabeza Stay free Carefree No dejan pasar a Futura Futura sangre De 3 de las 4 patas Y eso que aguanta el peso De más de 10 jinetes secos Apretando todavía Chapultepec Climbe B Se están rezagando Vespre Adiós a las yeguas gordas Y Femm La más delgada De todas Pero como absorbe Terreno No deja pasar A confort anatómico Las puntas de las patas Redondeadas Para no lastimar a su jinete Y no va a ira Para que nada te detenga Como absorbe El terreno en espiral Ahí viene Cotex A la cabeza Todavía Chapultepec Climbe B Chapultepec Se está desbaratando A pedazos Evax Evax Las 3 reglas De un caballo No se nota No se marca No se sale de la pista Y además su jockey Sabe que no es igual Por delante que por detrás A Saba De rombitos Le falla Otro adhesivo Y se le resbala La patita por el lado derecho A semana de la pista Están llegando a la curva Lejana Cotex a la cabeza Todavía Ahí viene Tampax Por afuera Como aprieta Tampax por afuera Ahí viene Tampax Por afuera Cotex pegadito al riel Están en la curva Tampax aprieta Como aprieta Por afuera Tampax Ahí viene Tampax Por afuera Están a la mitad De la curva En pareja Con Stay Free Ahí va sobre De Care Free Para los otros Cuando no hay competencia En pareja Con Care Free Lo rebasa Ahí va sobre De Cotex Tampax por afuera Cotex pegadito al riel Le pregunta a uno El Jockey de Cotex Si confía Vengan a la carrera Si es Cotex Si confío Ahí viene Tampax por afuera Desde atrás Empieza a desprender Activa sale de su bolsita Nadie la viene Nadie la siente Te la pones aquí Te la pones allá En pareja Tampax Ya está cabeza con cabeza Cola con cola Medalla con medalla Aprieta Tampax Le saca la nariz O le saca la lengua El ganador de la carrera Tampax Por un hilo Aplausos